Música 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 Déjame verla de nuevo, no alcance a verla bien Música 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 Ustedes saben que como programa de entretenimiento también es parte del oficio saber de temas que pueden traer algún cierto de contradicciones o de controversias, sobre todo con el tema que están promocionando que hay una persona que alega ser el autor de la canción ¿Qué tienen que decir sobre eso? Ok, nosotros, nosotras estamos claras de que el tema le pertenece a Mauricio de eso no hay duda ¿Ya se acercaron a él? No, no nos hemos acercado a él pero próximamente lo vamos a hacer él pues es el creador de la música, nosotras estamos claras y pues nada, lo tomamos como ejemplo nos gustó su canción, nos gustó su tema y por eso decidimos interpretarlo Sí, es importante porque antes nosotros como merengueros usamos muchísimos temas de otros artistas pero ahora está mucho lo del derecho de autor y sería bueno que se pongan de acuerdo con él Bueno, me tengo que despedir ¿Dónde la gente encontrará en las redes sociales? Quiero pedirle nuevamente disculpas a toda la audiencia por el inconveniente que sucedió en un programa de televisión con mi vestuario y con el de mis compañeras mi intención o nuestra intención no es incomodarlos es ser aceptadas y pues llevar el merengue dominicano en alto entonces mil disculpas Gracias Gracias porque la tribuna sirva para eso ni siquiera te pregunté de lo mismo porque vi el video y naturalmente no fue algo adreves fue un accidente Cuéntame Bueno, pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales como arrobalasjuanasdelmerengue Ahí está No se pierdan de ninguno de nuestros contenidos historias y publicaciones Señores, estas mujeres están preciosas Muchas gracias Gracias Vámonos a la pausa A la pausa nos vamos A despedir Ay Dios Ustedes son tiñosos Nos vemos mañana con más de Arquimedio Las Juanas del Merengue ¿Qué pasa aquí? Algo va a pasar ¿Qué le pasa? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh Dios! Déjame verla de nuevo No alcancé No alcancé a verla bien No alcán No alcancé a verla bien Gracias.